Siendo las 19 horas y 13 minutos, tengo el agrado, el placer y el gusto de presentar a José L.M., Presidente de Defensa y Justicia. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Dávila, le deseo muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted. Primero que nada le quiero consultar acerca del comunicado que surgió esta tarde, acerca del partido por Sudamericana, donde estarán haciendo local en Racing Club. ¿Por qué se tomó esta decisión y en base a qué? Sí, porque nosotros teníamos estipulada la terminación de la obra a fines de febrero, de marzo, pero bueno, lamentablemente no se pudo dar y estamos con contrarreloj y realmente para no correr riesgo, bueno, decidimos jugar en la cancha Racing. Pero es algo que ustedes, en caso de que les haya tocado o que les haya permitido jugar en Varela, ¿ustedes hubiesen preferido eso y que también venga San Pablo a jugar a Varela? Por supuesto, ni hablar de ese tema. No, no, por supuesto que hubiéramos preferido eso, pero bueno, te vuelvo a repetir. Era una obra que allá en el 9 de diciembre supuestamente iba a ser mucho más fácil, después ocurrieron imprevistos, gente de vacaciones y todo lo que es fin de año y bueno, eso nos retrasó, por eso que no llegamos a tiempo. Le pregunto, José, por la institución. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de estar transmitiendo Defensa y Justicia en Varela y hemos notado un club que está creciendo, que viene en alza, desde su llegada a Primera División se han notado obras bastante importantes, como la nueva tribuna. Bueno, hame usted un análisis de lo que están haciendo en Defensa y Justicia, ¿no? Sí, por supuesto. El estar en este momento, estar en Primera A realmente te da ventajas y no solamente en lo importante que es el tema de la televisión. Lamentablemente, bueno, tuvimos estos problemas que ustedes saben este último año, que no hemos cobrado lo que deberíamos haber generado la televisión, pero bueno, igual, de cualquier manera, se hicieron obras, se construyeron prácticamente alrededor de casi un milito de metro de perimetral de paredes, que es lo que es el predio de bosque. Se ha hecho todo el tema de pared nueva, de tres metros de altura, por toda la circunferencia. Eso es muy importante porque, bueno, es una obra que para la seguridad y todo lo que concierne a ese tema es mucho más importante. Después, bueno, hemos hecho la platea, estamos solucionando el tema de esta tribuna, que hemos tenido este percance, que hemos tenido este percance, pero bueno, todo lleva su tiempo y por más que uno quiera apurarlo, es difícil. Bien, le consulto ahora por esta fecha extraordinaria que vivimos en el fútbol argentino, donde por momentos se sabe que juegan todos, ahora se dio a elección a cada uno, ustedes no jugaron por eso. Una vergüenza, una vergüenza. Bueno, esperemos que a partir de la nueva gestión que vamos a tener con Claudio Tapia, esperemos que todo esto no vuelva a suceder y realmente que estemos un poco más prolijo en todo eso. Nosotros hablábamos el viernes con Diego Sela y nos decía lo mismo, que o juegan todos o no juega ninguno. ¿Usted está de acuerdo con esto? Fue una decisión realmente no muy acertada, pero bueno, los clubes tuvieron toda la gentileza de poder jugar todos y bueno, lamentablemente Independiente decidió no jugar, a nosotros realmente nos perjudica por todo lo que concierne a, primero que nosotros estamos parados, ya jugamos un partido solo. Y bueno, pero ahora ya está, listo. Pensemos en adelante, que las cosas mejoren y ver cómo lo solucionamos. Bien, ¿y hay alguna fecha estipulada acerca del partido? No, todavía no, todavía no. No vamos a hablar ahora mañana, creo que yo no voy a hablar de nada. Perfecto, perfecto. Bueno, se viene un duelo contra Boca, importante para ustedes, me imagino que será fundamental poder derrotar al líder del campeonato, donde visitarán. Ojalá, ojalá podamos. Ojalá podamos. Le pregunto si sabe algo del horario, porque por cuestiones de seguridad me acercan que se jugaría el sábado a las 20. Sí, sí, el sábado a las 20. Ya está confirmado. Porque nosotros, sí, sí, porque nosotros jugamos, teníamos que jugar el jueves con San Pablo y por la cuestión del paro nos cambiaron de fecha el día miércoles y bueno, y la verdad que tuvimos la gentileza de que podíamos cambiar el partido para el día sábado. Perfecto. Bueno, antes de agradecerle y también dejarlo tranquilo, queríamos preguntarle acerca de esto que sucedió en el último tiempo en defensa, con el robo que hubo, hubo cambio de seguridad, se arregló algo, me imagino que habrán hablado, ¿cuál fue la solución o las medidas que tomaron? Siempre seguridad tuvimos siempre, pero bueno, a veces esas cuestiones de costumbres y abusos de confianza, no tomamos las precauciones necesarias, pero seguridad tenemos. Lo que pasa es que bueno, se dio que justo creemos que lo venían siguiendo a Gonzalo y bueno, entraron todos los autos juntos. El guardia pensó que también eran jugadores y la verdad que nos sorprendieron y bueno, pero ya es un trago amargo que ya está superado y bueno, esperemos que no vuelva a suceder. Perfecto. Bueno, antes de hacerle la última, le pregunto acerca de esto, si bien son dos partidos, lo que recién va Sebastián Mecacés al mando del partido, al mando del equipo, perdón, le consulta usted cuál es el análisis o el balance que hacen ustedes sabiendo, además de los partidos jugados, el trabajo que hace día a día. No, nosotros estamos muy conformes y bueno, lamentablemente el otro día nos tocó perder con Huracán en un partido totalmente mentiroso porque la realidad es que por lo menos el empate lo teníamos que haber llevado, pero bueno, a veces las cosas no se dan, no ligás y bueno, no se dio, pero creo que el empate hubiese sido justo. Y después en el trabajo del día a día creo que estamos muy bien porque bueno, creo que él mismo con el grupo está bien y cuando el grupo está bien creo que las cosas pueden salir bien. Bien, la última que le hago entonces es acerca de las elecciones el día miércoles en AFA, Chiqui Tapia será el nuevo presidente, bueno, usted es de agrado, ¿qué tiene para decirme acerca de Claudio? No, no, desearle lo mejor, creo que él esto conoce bastante y bueno, y ojalá lo podamos ayudar en todo lo que sea necesario para que las cosas realmente mejoren y en esta transición que también debemos llevar, ojalá que sea para el bien del fútbol lo mejor, ¿no? Excelente, José, bueno, le agradecemos por estos minutos brindados y le deseamos lo mejor a usted y al club. Gracias, igualmente, hasta luego. Muy bien. Hasta ahí entonces, señores, la palabra de José Leme, presidente del Club Atlético de Defensa y Justicia.